¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos por ahí! ¡Ándale! ¡Saludos! ¡Saludos! Fue en un carro de la Grace Un automóvil de ciento Se subió Chuy y Mauricio Felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que lo marcharía que ha muerto Fueron pueblos Y en verdad Demota que hayan soldado Que jugara del destino Miren como les pagaron Le dieron raíz al contrario Estos años palazos En el asiento de atrás Y el amor te iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlo Chuy quedó al pegado derecho Y Mauricio al otro lado En el asiento de atrás Y en el asiento de atrás Y en el asiento de atrás ¡Vantan dos admiradores! ¡A canelos de Durango! En bromas y borracheras ¡Ay! ¡Ay no las extrañaron! ¡Ranzo y Chila, Sinaloa! Ya no volverás a verlo Ya no volverás a verlo Que toquen vida magiosa El grupo de los canelos Si en vida fuimos alegres Si en vida fuimos alegres Si te gustó el otro recuerdo Y el sal Perdón el cálculo de ¡Coló! ¡Y el chico escullo! ¡Fuiste corrogante! Esta deparante el jefe, lo tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasada, cuando se puso a tomar Se llevó a una poesía, para salir de aquel lugar Las puertas ya se cerraron, va a parar, vuelve el evento Conozco muy bien sus mañas, esta vez ya se picó Ya te dice eso, Lucila, es el mal que amaneció Cada día se pierde visita, es amigo el coronel Y está bien acompañado, por la reina que usa él Además acá que no está, porque no se amanece Que se traigan las muchachas más bonitas Pero ya, la mejor es a mi amigo, que me vino a visitar Y si acaso no le gusta, déjale una sinosa Hablaremos del negocio, porque todo mar se viene Que le traigan lo que pida a mi buen coronel Cuando el jefe está de buenas, no se vive con su hacer Se emociona con corrido, y con este mucho más Cada vez que se termina, no se cansa de escuchar Lo que pide, lo que pide, lo que pide Vamos a, porque será